Las fiestas como tal se inaugurarán el día 20 con una representación del espectáculo Aurea, a viaje continua. A partir de ahí, siete días en los que la reducción del presupuesto no ha impedido que se repitan los clásicos. El mercadillo medieval, el teatro de calle, las casetas gastronómicas y los conciertos. Este año, además de Chris Isaac, tocarán en Ourense, Macaco, Bebe, Kiko, Veneno y Pereza. La representación gallega correrá a cargo de Berrogueto, María Doceo y Fushan Osventos, pero a los distintos escenarios se subirán también varios grupos oudensanos. Tampoco faltarán las barracas, las sesiones de baile, la carpa house y las actividades diarias para los más pequeños de la casa. Intentamos hacer o mellor programa asustándose os orzamentos. Yo creo que en tiempo de crisis fixemos un esforzo importantísimo para que todas las empresas y colaboradoras que están alrededor del Consello de Ourense asustasen o máximo os seus orzamentos. Yo quiero agradecerles aquí a todos porque efectivamente en muchos casos explicábamos que o que tiñamos era 18.000 euros para los palcos y que no podíamos pagar más por ellos en plazo mayor o para los equipos de son y las empresas asustaron o máximo.